¿Qué es la ingeniería agrónoma? Soy ingeniera agrónoma, pero me he especializado con formación en suelos, pero me he especializado en el tema de certificaciones, el impacto de las certificaciones sobre diferentes aspectos económicos, sociales y ambientales. En este momento trabajo para COSA, que es un comité para medir sostenibilidad, costa distancia. Hay un vacío de información entre los que usamos los indicadores y que queremos generar cambio a nivel de organizaciones de productores, de empresas, y siento yo y los científicos que hacen un trabajo mucho más detallado, mucho más cuantitativo. Entonces, mi interés de venir es buscar cómo crear esa unión entre los datos científicos y monitoreos más prácticos y rápidos que tenemos que hacer los que monitoreamos o hacemos impacto, que los estudios de impacto son sumamente caros y tienen que ser muy rápidos. Entonces, ¿qué podemos usar de la información que generan los investigadores para hacer mediciones de impacto en campo rápido? Entonces, el objetivo del taller para mí era buscar cómo crear esa unión. Y lo que me llevo es iniciar la dirección en que voy a iniciar la búsqueda de estos indicadores y ver la posibilidad de empezar a mover estrategias de paisaje. Porque nosotros trabajamos mucho finca por finca de productor y son certificaciones voluntarias. Entonces, ¿cómo trabajar con ellos para que ellos tengan más una visión de paisaje? Yo creo que a veces subestimamos el valor de tener en una mesa un nicaragüense, un mexicano, un francés, un tico, un colombiano discutiendo, pero eso tiene un valor que no tiene precio.